Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Si ven una mancha de líquido en mi suéter, ignórenla porque se me cayó el café hace ratito. El día de hoy, como lo vieron en el título, les traigo otra, otra, otro caso de TikTok. Ya hace casi 15 días que no les traía un caso nuevo y muchos de ustedes me atrajeron la atención a este caso en específico. Es una chica que aparentemente compra una muñeca y esa muñeca como que trae algo pegado, o sea, está rara la muñeca. Entonces vamos a adentrarnos en el caso porque una parte está en TikTok y otra parte está en Facebook, así que pues vamos a ver ahí qué anda pasando. Así que bueno, antes de comenzar les voy a dejar mi Instagram por si quieren seguirme por allá, seguir mi rumbo con la mudanza, ver cómo voy con todo eso y demás. Ahí les cuento cosas más personales. Luego aquí no me quiero como poner a platicar porque muchos me dicen, es que hablas mucho. Yo así como de que, bueno, es que nunca platico en sí con ustedes, por eso de repente hablo más. Pero bueno, vamos a entrar directo al tema y allá en Instagram platicamos mejor. Y bueno, mi Facebook aquí abajo, todos los días publico contenido en todas mis redes, así que siempre estoy activa. Y una disculpa que suba video hasta este día, como ustedes saben, pues me cambié de casa y ha sido un relajo, como ustedes no tienen una idea. Ya, ahora sí, ya, vamos a comenzar con el video. Ok, así que vámonos acá a mi celular. La cuenta de TikTok se llama arroba cindilujo29, o sea, cindilujo29. Como ustedes pueden ver, tiene 47 mil seguidores y pues un montón de me gusta. ¿Por qué tiene tantos me gusta? O sea, 647 mil me gustas. Pues desde que compró aquella muñeca que le llama Spanish Doll, que es como muñeca española. Quiero pensar yo, porque bueno, Spanish es español en el contexto de idioma, pero como estamos hablando de una muñeca, pues quiero pensar que es española. Entonces, vamos a empezar, como ustedes ven aquí en pantalla, aquí se los voy a poner. Dice Paranormal Encounters UK on Facebook, es decir, que tiene una página en Facebook que se llama Paranormal Encounters UK, que sería como encuentros paranormales en el Reino Unido, que me supongo que es de allá del Reino Unido. Entonces, yo me fui directo, primero antes de checar todo esto, me fui a su página de Facebook y en Facebook lo que tiene es que es como un equipo que se dedica, pues a lo que ha ido la página, a armar encuentros paranormales, es decir, que se van a hacer como exploraciones urbanas, a bosques, a así como cosas que están abandonadas y pues eso transmiten en vivo y demás, que es una modalidad ahora que tienen muchas páginas en Facebook, que es hacer puras exploraciones urbanas en vivo en Facebook. Así que, bueno, vamos a ver. Ahí se ve una parte de lo que pasa con su muñeca, pero más que nada, pues, en TikTok. Pero bueno, vamos a complementar de una parte y de la otra. Pero bueno, aparentemente le llega su muñeca y como vemos aquí en su TikTok, dice así como de que, no, pues el video completo del unboxing está en la página de Facebook, lo subió el 12 de diciembre del 2019, no hace mucho, hace más o menos un mes y medio. Y pues bueno, aquí les voy a dejar un pedazo de ese unboxing para que vean cómo es la muñeca, cómo le llega, etcétera, etcétera. Es aquí. This is herm. I lost my knife. That's not good. I am a collector and I've got a paranormal page on Facebook of Paranormal Encounters UK, so I want to go and give that a like. I hope this video is not too long for TikToks, there she is guys, I will be doing some investigating tonight, I'm trying to find out. Ok, y después el siguiente TikTok que podemos ver sobre esta muñeca, pues a partir del 12 de diciembre empieza todo como que su experiencia paranormal con la muñeca. Y bueno, vamos a ver este TikTok. Aquí dice, en la descripción, dice, ella manipula el reflejo de la pintura que tiene en la parte de atrás en la televisión, se alcanza a ver que hay un reflejo de una pintura y que la muñeca como que la manipula, porque si ustedes pueden ver como que de repente se ve más fuerte y de repente no, que igual puede ser un efecto de la luz, pero aquí Cindy Lou dice que pues ella está manipulando ese reflejo, que es como una característica que tienen las muñecas poseídas, que de repente pueden hacer cosas o mover cosas. Como en el otro caso de TikTok que les hablé, de Bad Root Mood, que ahí cada muñeca tenía, o sea, específicamente a esta le gusta cambiar la música, a esta le gusta cambiar canales de televisión, a esta le gusta tal, 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 pues así con esta muñeca, la Spanish Doll. Ahora, ella habla pues inglés de Inglaterra y la verdad es que a veces no le entiendo nada, así que una disculpa si de repente no les pongo tal cual los subtítulos, pero es que a veces no le entiendo mucho al acento, pero bueno, a raíz de esa vez pues sube más y más videos. También tiene un TikTok donde le está haciendo preguntas y ya saben este aparatito que hemos visto ya en otros videos que usan de que prende distinta luz dependiendo qué clase como de energía o de respuesta de, pues más o menos. Y sigue subiendo como updates o actualizaciones sobre lo que hace y de lo que es capaz de hacer esta muñeca, así que vamos a ver unos más antes de irnos como que directo al TikTok que ha causado como más revuelo. Al parecer como que la actividad de la muñeca va aumentando cada vez más, va aumentando, se va haciendo como más fuerte y pues bueno, a ver, vamos a ver y después nos vamos al que tiene más de 10 millones de likes en TikTok. Así que vamos a ver el primero de esos y después continuamos con el más grave, vamos a ponerlo así. Gracias. 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 Ok, así que este último video que les digo que tiene 10 millones de likes, no, como de reproducciones en TikTok, 10.2 millones se ve que es como que su cámara ya saben, de esas de seguridad que está grabando y pues ahí la muñeca o sea, primero como que se ve una orbe para los que no saben que es una orbe es como, pues se puede decir que una entidad en forma así como de esfera que luego anda rondando por ejemplo, si ustedes toman fotos en algún cementerio puede que se vean orbes algunas personas dicen que son partículas de polvo y sabe qué, pero bueno, o sea, sí hay como una diferencia entre una orbe y una partícula de polvo entonces primero aquí se ve como una orbe y después vean lo que ocurre vamos a ver esto como vieron, pues la muñequita hermosísima, la Spanish Doll sale volando sola o sea que ellos estaban dormidos pues ahí ven ustedes en el video se ven dormidos y de repente la muñeca pues se cae sola qué agradable hasta ella se despierta así de pues qué, qué pasó yo no sé qué ganas de la gente de comprar estas cosas ver que pasan cosas y encima dormirse con ellas en el mismo cuarto qué masoquismo por el amor de Dios como que tienen más muñecas qué, what the fuck, qué mía como les digo voy a estar como complementándoles con videos que pasan en Facebook y TikTok no sé cómo vaya a quedar con la edición pero pues ahí les digo y cualquier cosa que esté en inglés pues yo les voy a poner los subtítulos y pues les digo, ellos se dedican como que a estas cosas de lo paranormal y bueno, no sé aquí ya como comentario extra como un dato que quiero meter aquí en este caso su página va empezando tiene pocos seguidores en Facebook en TikTok sí tiene un poco más ella más no su equipo ni su plataforma ahora sí que paranormal entonces no sé si con esto sea como un intento de que se impulse más esto pero bueno, esto tiene desde diciembre y realmente su página tiene mucho tiempo antes de eso y no ha habido como que mucha diferencia de seguidores a lo que me da a entender que pues tal vez no pero les digo su TikTok pues sí tiene bastantes likes o sea, 10.2 millones de visitas en el último video que fue el 24 de enero pues sí, son demasiadas visitas pero a lo mejor es legítima la actividad paranormal alrededor de esta muñeca o puede ser que alguien o sea, un espíritu se haya pegado a ella ya que anda en eso y que se haya como que alojado en la muñeca ustedes qué opinan sobre estas teorías o tienen otras díganmelo en los comentarios y por cierto antes de terminar este video tengo una actualización sobre lo que dijeron los amigos y conocidos de la cuenta que les hablé la vez pasada de TikTok Boneskini sobre lo que está pasando con ella si quieren que haga una segunda parte díganmelo aquí en los comentarios regálenme un likeísimo si les gustan estos videos de TikTok y pues bueno, ya saben si encuentran cuentas raras etcétera, etcétera mándenmelas por mail o por Instagram si quieren que hable de alguna o de algún caso en Facebook Instagram lo que ustedes gusten ya saben que yo siempre estoy viendo lo que ustedes me mandan y los tomo súper en cuenta y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado les mando muchos besos denme una disculpa por subir videos hasta ahorita pero pues ya saben hashtag mudanza besotes saludos hasta el final bye bye